en su hábitat. A pesar de su fascinante biología y su importancia ecológica, los osos hormigueros enfrentan una serie de amenazas en la naturaleza. La deforestación, la pérdida de hábitat, la caza furtiva y los atropellos en carretera son algunas de las principales preocupaciones para la conservación de estas especies. Además, la fragmentación del hábitat y el cambio climático también pueden afectar su supervivencia a largo plazo. Sin embargo, se están llevando a cabo diversos esfuerzos de conservación para proteger a los osos hormigueros y su hábitat. Esto incluye la creación de reservas naturales, programas de educación pública y esfuerzos para combatir la caza furtiva y la deforestación. Con la ayuda de estos programas y la conciencia pública sobre la importancia de preservar la biodiversidad, esperamos que estas increíbles especies puedan seguir prosperando en su entorno natural y cumpliendo su papel vital en los ecosistemas de América Central y del Sur. Además de su importancia ecológica, los osos hormigueros también tienen un papel cultural significativo en las comunidades de la ciudad. Gracias por ver el video.